Música Cuando decís Peñarol en Uruguay, todo el mundo piensa en amarillo y negro. Pero Peñarol es también un barrio y un centro patrimonial, ferroviario e industrial, que se puede recorrer en el Día del Patrimonio. Música Esta es la casa del ingeniero jefe del taller. Es el edificio más importante de este centro ferroviario. Y adentro vamos a encontrar una sorpresa. Música El municipio G recreó en esta habitación un típico estar inglés del principio del 1900, con mobiliario con decoración traída de Inglaterra. Y en este lugar, cuando vivía acá el ingeniero jefe, se juntaban las señoras, las esposas de los ferroviarios, a tomar el té y a traer donaciones para el Frente de Batalla durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Música Y estas son las casas de la Compañía del Tren, las viviendas donde vivían los obreros. Son 44, todas muy parecidas entre sí. Y hay dos o tres calles que son exactamente iguales. Música El centro barrio Peñarol, ubicado en Sayago y Aparicio, Sarabia, va a ser el que concentre las actividades durante este fin de semana del Patrimonio. Van a ser el sábado, de 10 a 18 horas. Y varios OVNEWS llegan hasta acá. Música 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 Música